Bien, vamos a comenzar simplemente viendo los tipos de sistemas que vamos a estudiar. Como dice aquí, un sistema está formado por dos tomas sin ecuaciones, lineales en este caso. Ese es el tema que vamos a trabajar. Buen día, Salvador. Y la solución tiene que ver justamente con la intersección de algunas regiones. Entonces, recuerden que para resolver un sistema de inequaciones o ecuaciones... Buen día, Nicole. ¿Qué significa resolver un sistema de ecuaciones e inequaciones? Bueno, justamente es hallar los valores que cumplen todas las ecuaciones o inequaciones. Ese sería el conjunto solución. Eso sería resolver ese tipo de sistemas. Bien, entonces vamos a estudiar primero el que tiene una variable. Y luego los que tienen dos o más variables. Y vamos a clasificar un poquito más todavía esto de aquí, ¿no? La segunda parte. Bien, en el primer caso, cuando tenemos un sistema de inequaciones lineales con una variable, no sé si no se va a ver así el sistema, vamos a tener aquí una expresión que depende de X, aquí otra expresión que depende de X. Bien, aquí hemos colocado menor o igual, pero en realidad podría ser también menor, menor, menor o igual, mayor o igual. Esta desigualdad es solamente referencial. Y lo que observamos es que vamos a tener, pues, una primera inequación, una segunda inequación, y así podemos tener n inequaciones, ¿no? Entonces, cuando tenemos una sola variable, que es lo que nos indica aquí, solamente está la variable X presente, ¿no? Lo vamos a resolver como si fuera una inequación sola, cada una de ellas, ¿no? Entonces, resolvemos esta. Al resolver esta, vamos a tener un conjunto solución. Digamos, un conjunto solución U1, ¿no? Resolvemos la segunda, tenemos un conjunto solución U2, y así hasta llegar a la enésima, tenemos un conjunto solución U1. Entonces, ¿quién será el conjunto solución de este sistema? Bueno, el conjunto solución de este sistema va a ser la intersección de estos conjuntos. Entonces, nuevamente, estamos buscando los valores comunes que verifican todas las inequaciones, por esas razones que interceptamos, ¿no? Ahora, en una variable, esto es bastante evidente, si vemos dos o más variables, nos vamos a dar cuenta que para guiar esa intersección necesitamos usar otros métodos diferentes, ¿no? En este primer caso, vamos a resolver uno por uno las inequaciones y luego vamos a interceptar. Para eso, vamos a dar un ejemplito. Vamos a resolver este sistema de inequaciones. Como pueden observar, tiene una sola variable. Ahora, en el modelo, decíamos aquí F1 de X, G1 de X, porque la variable puede estar en ambos lados, pero también puede estar así como aquí, que ya está definido en un solo lado, ¿no? Bien, acá está la variable X, acá está la variable X por una constante, y como pueden observar aquí, las desigualdades cambian. Puede ser menor o igual, puede ser mayor. Bien, entonces, según lo que acabamos de indicar, hay que resolver la primera inequación. Entonces, vamos a numerarlas aquí. Vamos a ponerle este aquí 1, a esta otra ecuación 2. Para resolver la primera, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Este 5 pasaría a sumar. Entonces, sería 24. Por lo tanto, 3X sería menor o igual que 24, ¿no? Y pasando a dividir el 3, tendríamos entonces que X sería menor o igual que 8. Entonces, en este primer conjunto, nuestro conjunto solución sería de menos infinito hasta 8 cerrado. En esta otra inequación, vamos a ver, este 3 lo pasamos a restar, 4 menos 3 sería 1, y tendríamos entonces que X medios es mayor que 1. En este caso, el conjunto positivo lo podemos pasar a multiplicar, sería X mayor que 2. Y eso quiere decir que el segundo conjunto solución sería de 2 a más infinito. Bien, como dice nuestra teoría interior, debemos interceptar estos conjuntos. Entonces, vamos a graficarlos. Para eso tomamos los extremos, ¿no? Recordemos que cuando queremos unir o interceptar intervalos, los graficamos, ¿no? Entonces, para eso los extremos serían el 8 y el 2, en ese orden va primero el 2 y luego el 8, ¿no? Bien. Entonces, el primer conjunto sería de menos infinito hasta 8, entonces aquí sería cerrado y tomarse a la izquierda, ¿no? Mientras que de 2 a más infinito, aquí sería abierto y toma a la derecha. Como queremos, la intersección será todo aquello común, esta parte. Es decir, la intersección de esos dos conjuntos sería desde 2 abierto hasta 8 cerrado, ¿no? Y ese sería nuestro conjunto solución. Bien, ese es el caso de tener inequaciones con una variable. Con una variable. Bien. A ver, ¿está ahí alguna preguntita o alguna consulta? Cualquier observación la pueden colocar en el chat. Nuevamente, buenos días a todos. Bien, continuamos entonces. En esta clase vamos a variar un poquito la forma de presentación de la teoría y los ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer es ir intercalando los ejemplos con los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos el ejercicio número 1. Dice, un docente tiene programado para dictar cierta cantidad de horas por semana. Se sabe que si tuviera programado el doble de horas, menos 5 horas, no excedería a la máxima cantidad de horas semanales, que son 19 horas. Sin embargo, si dictara la tercera parte de la cantidad de horas que tiene programadas, más 3 horas adicionales, tendría más horas que la mínima cantidad de horas semanales, que son 6. Pregunta, dice, ¿cuántas horas por semana me programaron el docente? Bien, para resolver este problema vamos a considerar que aquí hay una cantidad de horas que dicta, que está programada el docente, ¿no? ¿Cuántas? No sabemos. Entonces, vamos a considerar ese valor X, ¿no? Ahora, como es una programación de dictado de horas, así, al igual que ustedes tienen, pues, no, este, por ejemplo, por día, digamos, 6 horas de clase, 7 horas de clase, igual aquí, ¿no? Ese número es un número entero. Entonces, vamos a considerar el X entero y la cantidad de horas por semana que tiene programada ser docente, ¿no? A ver, de los datos tenemos lo siguiente, dice, se sabe que si tuviera programado el doble de horas, o sea, 2X menos 5 horas, sería 2X menos 5. Dice, no excedería. A ver, ¿qué significa no excedería? Bueno, no excedería, sería, no sería mayor, es decir, debe ser menor o igual. Dice, no excedería la misma cantidad de horas semanales que son, perdón, la máxima cantidad de horas semanales que son 19. A ver, entonces tendremos, si no, si tuviera programado el doble de horas, 2X menos 5 horas, 2X menos 5, no excedería, sería menor o igual. La máxima cantidad de horas que son 19, sería 2X menos 5, menor o igual a 19, ¿no? Ahora, dice, sin embargo, si dictar a la tercera parte, o sea, X tercios, ¿no? Que tiene programadas más 3 horas, X tercios más 3, dice, entonces, tendría más horas mayor que la mínima cantidad de horas semanales que son 6, mayor que 6. Y ahí tenemos nuestra segunda inocuación. Bien, como estamos hablando de una sola variable, entonces vamos a proceder muy parecido al ejemplo anterior, ¿no? Este 5 pasaría a sumar. Esta tendríamos 24. Acá nos queda 2X. El 2 pasa a dividir. Entonces tendríamos que X es menor o igual a 12, ¿no? Bien, como este problema es un problema de aplicación, entonces nosotros aquí ya no necesitamos colocar el conjunto solución. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos considerando que X debe ser un número entero. Bien, por el otro lado, este 3 lo pasamos a restar. 6 menos 3 sería 3, ¿no? Y entonces este 3 que está por aquí lo pasaríamos a multiplicar. Sería X mayor que 9. Bien, en este punto hay un detalle. Porque estamos, hemos indicado al inicio que cuando se programa horas, ese número de horas que se programa es entero, ¿no? Y por acá dice, ¿no? Si dictara la tercera parte de la cantidad de horas que tiene programada, ajá, entonces también no puede dictar pues una cantidad que no se entera. Entonces quiere decir que ese numerito que está por aquí debe ser un número entero. Es decir, la cantidad de horas que dicta el profesor o que está programado el profesor, al ser dividido entre 3 debe ser un número entero. Por lo tanto, tendríamos que ese X debe ser un múltiplo de 3. Bien, entonces considerando que X tiene que ser mayor que 9 y menor o igual a 12, tendríamos así, ¿no? Los valores que puede tomar X serían mayor que 9, 10, 11, 12, ¿no? Hasta 12 máximo. Aquí tenemos que además es múltiplo de 3. Entonces el único valor que cumple esa condición sería el 12. Y eso quiere decir entonces que X vale 12, ¿no? ¿Qué cosa era X? El número de horas programadas semanalmente, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa. Sí, tiene 12 horas programadas a la semana. Bien, chicos, si tienen alguna preguntita ahí, alguna consulta. Entonces, ese ejercicio que estamos resolviendo corresponde a un sistema de inequaciones con una sola variable. Ahora, lo identificamos porque ese sistema de inequaciones con una variable solamente habla de un dato desconocido. Vamos a ver que hay otros problemas en los que menciona dos o tres datos, entonces ya será un sistema con dos variables, con tres variables, ¿no? Pero hasta el momento solamente hemos visto cómo resolver un sistema de inequaciones con una sola variable. Entonces cada uno se resuelve por separado y luego se intersecta en las soluciones, ¿no? Bien, ahora también tenemos el dato que en el problema del contexto nos puede indicar algunos otros datos más, como por ejemplo, en este caso, que el número de horas programadas debe ser entero y como en el segundo dato nos decía que si es que dictar esta cantidad de horas, también debe ser un número entero. Por lo tanto, tenemos el dato de que X debe ser un múltiplo de tres. Bien, a ver, continuemos entonces. Bien. Bien, ya tenemos otro problemito entonces. Ejercicio número 2. Dice, Juan tiene cierto número de pelotas idénticas y desea guardarlas en dos cajas de distinto tamaño. Si guardara las tres cuartas partes del número de pelotas en la primera caja hasta cubrir la capacidad de esta y cerrarla, me quedarían más de dos pelotas por guardar. Sin embargo, si guardara los cinco sextos del número de pelotas en la segunda caja hasta cubrir su capacidad de cerrarla, me faltaría menos de tres pelotas por guardar. Pregunta, ¿cuántas pelotas debe guardar, Juan? En total. Bien, aquí estamos hablando nuevamente del número de pelotas. A ese número de pelotas le vamos a llamar X. Y es un solo valor desconocido. En este caso, el número de pelotas también debe ser entero, porque no podemos hablar de media pelota ni algo por el estilo, ¿no? Sino que es un número entero. Ahora, vamos a plantear los datos. Entonces, teniendo en cuenta que X es el número de pelotas, o sea, entonces dice, si guardara las tres cuartas partes del número de pelotas en la primera caja, a ver, él tiene X pelotas, va a guardar las tres cuartas partes de X. Entonces, el número de pelotas que faltaría todavía guardar sería X menos 3X cuartos. Y dice que le quedarían más de dos pelotas por guardar, así que esa cantidad sería mayor que dos, ¿no? Entonces, tendríamos que X menos 3X cuartos es mayor que dos. Y dice, sin embargo, si guardara los cinco sextos del número de pelotas en la segunda caja, a ver, esto sería X menos cinco sextos de X. Esa sería la cantidad que le quedaría por guardar, ¿no? Entonces, dice que le faltaría menos de tres pelotas por guardar. Le faltaría, sería mayor que, ajá, menor que, ¿no? Menos, menos de tres pelotas por guardar sería menor que tres. Bien, entonces nuestro sistema quedaría de esta manera. La cantidad de pelotas que tiene, la cantidad de pelotas que guarda en la primera caja, lo que le queda por guardar sería esa diferencia, y eso sería mayor que dos, según el problema, ¿no? En el segundo caso, me dice, si guardara en la segunda caja los cinco sextos de las pelotas que tiene, bueno, la cantidad de pelotas sigue siendo la misma, la que tiene, va a guardar cinco X sextos. Lo que le faltaría guardar sería la diferencia de estos dos, que es menor a tres. ¿No? Aquí le hice otro problema. Menos de tres pelotas por guardar. Bien, entonces, para resolver esto tendríamos, ¿no? A ver, X menos tres X cuartos. X menos tres X cuartos serían X cuartos, ¿no? X cuartos. Y eso debe ser mayor que dos. Eso quiere decir que X sería mayor que ocho. Ahora. Al decirme que va a guardar tres X cuartos de pelotas, entonces, ese tres X cuartos también es un número de pelotas. Por lo tanto, debe ser entero. Es decir, X debe ser un múltiplo de cuatro. Porque si no, no se podría dividir, ¿no? No sería exacto este valor. Bien, del otro lado, si yo resto X menos cinco X sextos, lo que me va a quedar es X sextos menor que tres, ¿no? Entonces, X sería menor que dieciocho. Pero, nuevamente, si yo puedo guardar cinco X sextos de pelotas, este es un número de pelotas, entonces, eso quiere decir que X debe ser un múltiplo de seis. Bien, entonces, lo que estamos buscando es un número que sea mayor que ocho, que sea menor que dieciocho, y que además sea múltiplo de cuatro y múltiplo de seis. A ver, aquí, por ejemplo, mayor que ocho, tenemos el nueve, el diez, el once, el doce, el trece, catorce, quince, y seis, hasta el diecisiete, ¿no? Porque el dieciocho ya no lo toma. Pero el nueve no puede ser porque no es múltiplo de cuatro, el diez tampoco, el once tampoco, el doce sí es múltiplo de cuatro, y además también es múltiplo de seis, ¿no? El trece no es múltiplo de cuatro, catorce tampoco, quince tampoco, el dieciséis sí, pero no es múltiplo de seis. Entonces, el único valor que cumple aquí sería el doce, ¿no? X vale doce. Y por lo tanto, Juan guarda doce pelotas. La respuesta, entonces, sería la alternativa A. La clave A2. Bien, entonces, repito, aquí lo que estoy haciendo es un sistema de inequaciones lineales que tiene una sola variable, un valor desconocido, en este caso. Y para resolver este tipo de sistemas, habíamos mencionado que se resuelve cada uno por separado, luego se intersectan las soluciones. Por ejemplo, que los valores de X que estamos buscando son enteros. Entonces, ya no colocamos el conjunto solución como intervalo, sino simplemente vamos viendo qué valores enteros podrían cumplir, ¿no? En este caso, estamos usando también que es múltiplo de cuatro, puesto que esto sería un número de pelotas que vamos a guardar, que debe ser entero. Entonces, por esa razón, no tengo que dividir aquí tres X entre cuatro, la única opción es que X sea múltiplo de cuatro, ¿no? Y en el segundo caso también, ¿no? Hay que dividir entre seis, entonces, eso quiere decir que X es múltiplo de seis. Bien, a ver, continuemos con el otro sistema, ¿no? Tenemos sistema de inequaciones lineales con dos o más variables. Bien, entonces, aquí tenemos que ver varios casos, ¿no? En el caso de uno, teníamos, bueno, el que ya hemos presentado, que se reduce un sistema que tiene, que podemos trasponer los términos de manera que la variable X quede en un lado y la variable, y las constantes quedan por el otro lado, ¿no? Bien, entonces, en este sistema con dos o más variables, vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Vamos a ver para dos, ¿no? Para dos. ¿Cómo se vería un sistema con dos variables? Bien, entonces, ahí está el sistema, ¿no? Tenemos un, aquí una expresión que depende de dos variables, XY. Tenemos otra expresión que depende de XY. Como les repito, eso al final se pueden reducir porque esto puede pasar a restar y acá solamente dejarla constante. Igual, acá tenemos otra otra inequación que depende de dos variables, ¿sí, no? Podemos tener n inequaciones en este sistema. Puede ser dos, tres, de dos a más, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver primero un caso en particular. Con ese sistema vamos a trabajar varias formas, ¿no? A ver, el primer caso que vamos a ver es cuando nos dan como dato que la variable, bueno, las variables XY toman valores enteros. Las variables XY toman valores enteros. Entonces, ¿qué es para resolver un sistema de ese tipo si me dicen que las variables son enteras, ¿no? O sea, los valores que toman son enteros en la solución. Bien, entonces, lo que se hace es ir despejando de cada uno de ellos una de las variables, tratar de limitar esa variable que estamos despejando en función de la otra variable y luego procedemos a resolver como si tuviéramos una inequación con una sola variable. Como los valores son enteros, entonces vamos a tratar de limitar para ver qué valores enteros podría tomar, ¿no? Bien, entonces, bueno, como aquí está, dice, ¿no? en el caso de que sean enteros las variables se despejan las mismas variables de cada inequación tratando de encontrar un sistema con una variable y luego se procede como en 1.1, ¿no? Bien, debo procesar aquí debo procesar aquí lo que vamos a hacer aquí no solamente se aplica para dos variables sino para 3, 4, 5, ¿no? Cuando nos digan que son valores enteros entonces aplicaremos lo mismo, ¿no? Tenemos que trabajar de la misma manera, ¿no? Bien, vamos a ver entonces un ejemplo. Como ven aquí me dicen que este sistema que vamos a resolver tiene ecuaciones con x como y incluido en cero son enteros, ¿no? Aquí tenemos tres inequaciones x menos y menor igual a 4 2x más y menor que 14 x mayor que 4 ahí tenemos nuestro sistema Bien, entonces lo que habíamos indicado es que hay que tratar de eliminar una de las variables Ahora les voy dando unas pautas de qué variable me conviene eliminar A ver, como aquí yo tengo tres inequaciones y hay una que es la que me va a dar una pauta de qué debo hacer, ¿no? Aquí dice que x es mayor que 4 O sea, que si yo logro limitar el x por otro lado ya podría determinar qué valores toma x, ¿no? Ahí dice que x es mayor que 4 Entonces, eso me lleva a pensar a ver, ¿qué variable debo despejar? Bueno, entonces, acá yo tengo como dato x lo que me conviene despejar es y Ahora, ¿de qué manera me conviene despejar ese y? Bueno, la idea es que el y esté limitado superior e inferiormente por una expresión que depende de x Entonces, lo vamos a ver aquí Tenemos la primera 1, 2 y 3 Entonces, en 1 lo que vamos a hacer es despejar la variable y Repito, vamos a despejar la variable y porque aquí el dato es x, ¿no? Bien, entonces, si queremos dejar aquí y solito tendríamos que pasar este menos y a sumar y este 4 a restar, ¿no? Ya quedó el y solo Ahora, en la segunda también vamos a dejar el y solo sería y solito por aquí 14 aquí y el 2x lo pasamos a restar Ahí está Bien, la idea es tomar estas dos desigualdades y colocar aquí una desigualdad donde y esté en medio Esto le vamos a llamar 4 Bien, lo que vamos a hacer a continuación es tomar los extremos Vamos a tomar x menos 4 y vamos a tomar 14 menos 2x considerando la propiedad transitiva Entonces, nos va a quedar que x menos 4 va a ser menor que 14 menos 2x Así Bien, y si queremos resolver pues aquí tendríamos pues el 2x pasa a sumar serían 3x y el 4 pasa a sumar sería 18, ¿no? Como pueden ver ya tenemos una inequación con una sola variable, ¿no? Este 3 lo pasamos a dividir y tendríamos que x sería menor que 6 Bien, por ahí está escribiendo Jesús Vamos a ver qué qué concepto tiene Entonces, repito, mientras Jesús va escribiendo vamos Ah, muy bien Buena pregunta Jesús ¿Por qué no menor o igual? Ya, supongamos que aquí me sale 20 y aquí también me sale 20 Entonces, 20 menor igual que y menor que 20 puede ser no Entonces, lo que vamos a considerar aquí es lo siguiente que cuando ustedes tienen menor igual menor no interesa el orden o sea, si hay basta que hay un menor ustedes consideran aquí menor estricto La única opción en que ustedes van a considerar aquí menor igual es que los dos sean menor o igual en la transitiva bien Jesús Bueno, esa es la razón pero sí es importante anotarlo porque no podríamos considerar el igual también Bien, ahora no hemos usado este dato todavía de que x y y son enteros pero nosotros tenemos por aquí que x es menor que 6 y miren nos estamos olvidando de este otro dato que todavía no hemos usado x es mayor que 4 a ver entonces tenemos x mayor que 4 que es entero y también es menor que 6 entonces la única opción que tiene x es ser 5 Acá x está entre 4 y 6 es entero la única opción que tiene x es 5 Bien ¿Puede ser más valores? Sí, es posible que nos salga más valores Bien, pero recordemos que esto es un sistema y un sistema tiene si ustedes recuerdan el sistema de ecuaciones lineales ecuaciones si teníamos dos variables las soluciones eran para los ordenados aquí también las soluciones son para los ordenados Entonces ese x no puede ir solo tiene que ir con su acompañante y Ahora ¿Cómo podemos hallar rápidamente ese valor de y? Bien Si este 5 lo reemplazamos en 4 ya tendríamos el número para y ¿No? Entonces si reemplazamos 5 por aquí 5 por aquí de esta manera a ver resolviendo aquí sería 5 menos 4 es 1 y por aquí sería 14 menos 10 4 ¿No? Por lo tanto y va a ser mayor o igual que 1 menor que 4 Como es entero entonces los valores que podemos hacer sería 1 2 y 3 Por ese motivo el conjunto solución es el x vale 5 el y vale 1 el x vale 5 el y también puede ser 2 el x vale 5 y el y también puede ser 3 y ese sería y ese sería mi conjunto solución Entonces como ustedes pueden ver en esta oportunidad el valor de x que es 5 me genera 3 soluciones pero ¿De quién depende que genere 3 soluciones? Ah porque ese 5 se va a combinar con los 3 valores que toma y esto es muy importante identificarlo para saber cuántas soluciones hay porque hay problemas en los que solamente le dicen ¿Cuántas soluciones tenemos? Entonces no es necesario pues que vayamos calculando todas sino simplemente viendo ¿Qué valores toma x? Para esos valores de x ¿Qué valores toma y? si y tiene 5 valores entonces van a definirse 5 soluciones ¿No? Si toma 7 valores 7 soluciones y también puede ser al revés ¿No? Puede ser que ustedes encuentran el valor de y y para ese valor de y el x tome 4 valores entonces tendrían 4 soluciones Bien chicos ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno para los que recién se están integrando les comento que estamos resolviendo un tipo de problema ejemplo ejercicio y ya estamos llegando ahorita en este momento estamos viendo el segundo tipo de problema ¿Ya? Si al final nos alcanzan un tiempito este y nos solicitan algunos podemos revisar nuevamente del inicio ¿Ya? Para que no se pierdan de los ejemplos Bien a ver continuamos Entonces veamos el ejercicio número 3 Bien me dice que x es entero positivo no toma el 1 y es entero y se sepina el sistema y acá tenemos este sistema con otro sistema y se bajo las condiciones de x e y que nos están dando por aquí y se resulta que el gasto diario en pasaje en pasajes en soles y la cantidad de dinero en soles que dispone Raúl para dicho gasto están representados por el número de soluciones y la mayor suma de cuadrados de los componentes de cada solución del sistema respectivamente y si Raúl quiere prioritar su gasto de pasajes para una semana en la que se inicia de lunes a viernes ¿Cuánto dinero le falta? Bueno tenemos que precisar aquí que si me están hablando de un grado semanal por día podemos suponer que ese gasto es constante ¿No? porque si no no habría forma de calcularlo ¿Bien? Entonces vamos a trabajar con este sistema vamos a ir a los valores de t y y y luego las soluciones para poder determinar cuál fue el gasto por día ¿No? y cuál es la suma de los cuadrados de cada una de las soluciones para ver cuál es la mayor suma ¿No? Eso me daría el dinero que tiene ¿No? el dinero que tiene Raúl Bien entonces vamos a colocarle uno a la primera dos a la segunda como ustedes pueden ver en este caso ya no tenemos el dato que teníamos en el ejemplo ¿No? En el ejemplo teníamos una inequación más que nos permitía pues este determinar qué variable despejar entonces eso lo vamos a analizar aquí a ver antes de pasar aquí les voy a mostrar a ver vamos a analizar la idea es que la variable quede limitada por la otra variable superiormente e inferiormente ya repito la idea es que la variable quede limitada superiormente e inferiormente ¿Vale? ya si yo trato de hacer eso con x miren acá tengo 3x esto paso a sumar entonces 3 a dividir tendría x menor igual finalmente que una expresión y lo hago aquí también entonces tendría 2x este y lo paso a restar en 2 a dividir y tendría x menor entonces si yo despejo la variable x lo que voy a observar es que solamente tiene límite superior pero no hay límite inferior por esa razón no me conviene despejar x entonces vamos a despejar y para eso queremos despejar y entonces este 4 lo pasamos a restar y este 4y a sumar de esta manera ¿no? como queremos despejar y ahora este 4 lo pasamos a dividir ¿no? y en el otro caso tendríamos así ¿no? y menor que 10 y esto lo pasamos a restar 10 menos 2x ahora si recuerden que este 4 lo vamos a pasar a dividir entonces por este lado tendríamos 3x menos 4 sobre 4 menor o igual a y ¿está? y por el otro lado tendríamos que y es menor que 10 menos 2x entonces estamos limitando inferiormente superiormente a y a eso le vamos a llamar 3 ¿no? bien propiedad transitiva tomamos los extremos tomamos 3x menos 4 sobre 4 y tomamos 10 menos 2x pero este 10 menos 2x para hacerlo un poquito más rápido lo vamos a escribir como su equivalente que es 40 menos 8x sobre 4 o sea multiplicando por 4 arriba para que se pueda dividir entre 4 ¿no? la idea es que tomemos los numeradores nada más ¿no? bien ahora nuevamente repito si acá tengo menor igual y acá tengo menor lo que prevalece es menor solamente colocaremos menor igual si los dos son menor igual bien aquí si eliminamos los 4 entonces tendríamos 3x menos 4 menor que 40 menos 8x ahí está y para resolver esto pues este 8x lo pasamos a sumar serían 11x y este 4 lo pasamos a sumar serían 44 entonces este 11 lo vamos a pasar a dividir y aquí sería menor que 4 y ya tendríamos pues y aquí ¿qué valores puede tomar el x? menor que 4 sería el 3 el 2 el 1 0 ¿no? me adelanto porque recordemos que me dicen enteros pero también me dice que dices enteros positivos ah ya entonces enteros positivos si no toma el 1 tomaría el 3 y el 2 nada más ¿no? entonces x pertenece a ese conjunto formado por 3 y 2 ahora si nosotros reemplazamos el valor de 3 aquí en 3 ¿no? reemplazamos 3 por aquí y 3 por aquí nos quedaría así ¿ya? y si operamos aquí sería 3 por 3 es 9 menos 4 es 5 5 cuartos sería por acá y aquí sería 10 menos 6 que sería 4 entonces nos quedaría que el y estaría entre 5 cuartos 4 lo que quiere decir 5 cuartos es un poquito más que 1 ¿no? entonces y podría ser 2 o 3 2 o 3 no hay otra alternativa un cuadradito que está saliendo debe ser disinción ¿no? 2 o 3 bien pero eso es para el 3 y si reemplazamos 2 2 aquí 2 aquí entonces entonces tenemos así 3 por 2 es 6 menos 4 es 2 serían 2 cuartos que es lo mismo que 1 medio ¿no? y aquí 10 menos 4 que es 6 ¿listo? entonces si y es mayor o igual a 2 cuartos que es 1 medio el mínimo valor que podría tomar y sería 1 tomaría entonces 1 2 3 4 5 ¿no? 1 2 3 4 5 bien entonces ¿qué soluciones se van a generar? ojo cuando x era 3 y valía 2 cuando x era 3 y valía 3 o sea una solución sería el 3,2 ¿no? el otro sería el 3,3 ahora aquí reemplazamos 2 cuando x vale 2 y vale 1 va esta solución cuando x vale 2 y vale 2 tenemos esta solución cuando x vale 3 2 y vale 3 ahí está cuando x vale 2 también y vale 4 y cuando x vale 2 y también vale 5 entonces todas estas serían mis soluciones ahora son 1 2 3 4 5 6 y 7 7 soluciones según el problema dice que ya dice el gasto diario en pasajes gasto diario en pasajes dice y la cantidad de dinero en soles están representadas por el número de soluciones o sea el gasto diario es de 7 soles gasto diario de 7 soles ahora como aquí me dice ¿no? si Raúl quiere proyectar su gasto de pasajes para la semana en la que se moviliza de lunes a viernes entonces se moviliza 5 días por lo tanto va a estar 35 soles 7 por cada 7 soles por cada día son 5 días son 35 soles ahora dice y la cantidad de dinero en soles que dispone Raúl para dicho gasto está representado por la mayor suma de cuadrados de los componentes de cada solución a ver aquí sería 9 y 4 3 esa es la suma de los cuadrados aquí sería 9 y 9 es 18 así va siendo el mayor ¿no? 18 aquí tendríamos 2 al cuadrado 4 más 1 es 5 seguimos con 18 que es el mayor 2 al cuadrado 4 y 4 serían 8 18 sigue siendo el mayor aquí sería 2 al cuadrado 4 y 3 al cuadrado 9 9 y 4 serían 13 sigue siendo 18 el mayor por aquí 2 al cuadrado sería 4 y 4 al cuadrado 16 serían 20 ahora son 20 el mayor finalmente 2 al cuadrado 4 y 25 sería 29 que es la mayor suma de cuadrados de una de sus componentes de una de sus soluciones ¿no? que es lo que me dice el problema entonces ese 29 sería lo que tiene lo que tiene Raúl para su gasto y va a gastar 35 soles y tiene 29 entonces le falta ¿cuánto le falta? 6 soles eso es lo que le falta a Raúl bien chicos si tienen alguna observación hasta ahí por favor alguna pregunta bien Jesús gracias vamos a ver entonces otro ejercicio el ejercicio anterior tenía una característica los valores que buscamos eran enteros entonces esos valores enteros que hemos encontrado justamente ha sido respondiendo al tipo de problema que hemos visto primero ¿no? que hay que tratar de despejar una de las variables pero no de cualquier forma sino que hay que ver que esa variable quede limitada por ambos extremos superior e inferior por la otra variable ¿no? entonces vamos a ver el ejercicio número 4 que también es del mismo tipo dice el número de canicas que tiene José no supera al número de canicas que tiene Mario aumentado en 2 se conoce también que el triple del número de canicas que tiene José sumado con el doble del número de canicas que tiene Mario no es menor a 17 canicas si Mario no tiene más de 3 canicas ¿cuál es el máximo número de canicas que puede tener José? a ver el número de canicas que tienen José y Mario son enteros porque justamente son cantidad de un objeto entonces tienen que ser enteros por otro lado tenemos dos valores desconocidos el número de canicas de José y el número de canicas de Mario bien vamos a suponer que X es el número de canicas que tiene José y Y el número de canicas que tiene Mario entonces en base a eso vamos a definir nuestro sistema según el problema dice el número de canicas que tiene José es decir X no supera al número de canicas que tiene Mario aumentado en 2 entonces quiere decir que X debe ser menor o igual que Y más 2 dice no supera no es mayor menor o igual Y más 2 luego dice se conoce también que el triple del número de canicas que tiene José a eso sería 3X triple del número de canicas que tiene José sumado con el doble del número de canicas que tiene Mario a ver triple del número de canicas que tiene José 3X doble del número de canicas que tiene Mario 2Y 3X más 2Y sumado no es menor a 17 canicas eso sería mayor o igual a 17 luego me dice que Mario no tiene más de 3 canicas es decir que no tiene más es menor o igual a 3 entonces ese sería nuestro sistema repito dice el número de canicas que tiene José ahí está no supera ahí está no es menor o igual número de canicas que tiene Mario aumentado en 2 se conoce se conoce también que el triple número de canicas que tiene José ahí está sumado con ahí está la suma el doble del número de canicas que tiene Mario ahí está dice no es menor a 17 mayor o igual a 17 finalmente dice Mario no tiene más de 3 canicas Mario tiene Y será menor o igual que 3 ya son numeradas nuestras inecuaciones así que vamos a tomar despejando vamos a repasar como se ya está por el otro lado tendríamos si despejamos X aquí sería X primero dejamos 3X 3X 2Y pasa a restar sería 17 menos 2Y acá me queda todavía 3X acá dice que tenemos y luego es 3 lo pasamos a dividir acá sobre 3 pero como X es mayor o igual bueno aquí lo transformamos en su equivalente tomamos los extremos entonces tomamos 17 menos 2Y sobre 3 y más 2 como los dos son menor o igual corresponde menor o igual este 3 lo pasamos a multiplicar serían 3Y más 6 y luego pasamos las variables las variables son un solo lado 6 pasaría a restar serían 11 2 pasos sumados serían 5Y entonces tendríamos que Y es mayor o igual que 11 quintos o también que 11 quintos es menor o igual que Y sabemos que es entero ahora 11 quintos es 2,Y algo recordemos que Y debe ser entero porque es un número de camitas y por acá dice que Y es menor o igual a 3 entonces el único valor que puede tomar Y es 3 no hay otro que sea mayor que 2 como Y algo mayor o igual que 2 como Y algo pero menor o igual que 3 Y debe ser entero en ocasiones que Y sea 3 bien pero lo que me piden es el número de camitas de José o sea X entonces este 3 lo vamos a reemplazar aquí en 4 este Y lo vamos a reemplazar aquí que sería 2 por 3 aquí y 3 más 2 entonces lo reemplazamos en 4 que sería 15 perdón 17 menos 6 serían 11 tercios y por acá me quedaría así así entonces X podría ser 4 y también podría ser 5 pero nos piden cuál es el máximo número de camitas que puede tener José entonces ese máximo número de camitas sería 5 así que la respuesta sería la alternativa C bien chicos hasta ahí ¿alguna consulta? ¿todo bien? ok Álvaro gracias bien entonces hasta aquí hemos visto sistemas de inequaciones que tienen dos variables pero la característica es que tienen bueno los valores de esas variables son enteros ahora nuestros problemas pues nos ayudan en ese contexto no nos lo dicen directamente pero en el caso anterior en este caso nos pidió un número de camitas en el caso anterior era guardar cierto número de pelotas ¿no? ah corrección nos pedían resolver el sistema ¿no? para saber qué monto ganaba qué monto tenía Raúl ¿no? para gastar en la semana y eso bien vamos a ver entonces ahora uno que tiene más variables como se hace cuando tenemos más variables pero igual son enteros ahora dice en un campeonato de fútbol en el que participan Carlos, Ángel y Paco se sabe que Carlos anotó menos de 6 goles pero ojo está Carlos, Ángel y Paco son 3 personas y se sabe que Carlos anotó menos de 6 goles ya supongamos que Carlos vamos a anotarlo aquí decimos que el número de iguales anotados por Carlos es X Y el número de iguales anotados por Ángel y Z el número de iguales anotados por Paco en ese orden entonces tenemos que X Carlos Y Ángel y Z Paco ¿no? entonces si consideramos estos datos aquí nos dice Carlos anotó menos de 6 goles quiere decir que X es menor que 6 y entre los 3 anotaron más de 34 goles quiere decir que sumo X más Y más Z debe ser mayor a 34 y si Carlos hubiese anotado 26 goles más a ver Carlos anotó X hubiera anotado X más 26 dice había superado o sea sería mayor que la cantidad de goles anotados por Ángel y Paco juntos o sea Y más Z ahí está aquí está que el número de iguales de Carlos es menor a 6 la suma de ellos es mayor que 34 dice anotaron más de 34 goles y si Carlos hubiera anotado 26 goles más o sea lo que hubiera anotado sería X más 26 dice que eso habría superado mayor habría superado la cantidad de goles anotados por Ángel y Paco que son Y y Z bien lo que se sugiere aquí es pues que despejamos una de las variables ¿no? no interesa si tenemos 3 4 variables pero también se da otra sugerencia ¿no? a ver ¿cuál es esa otra sugerencia? si tenemos alguna expresión que se repite en las variables entonces la recomendación es que esa expresión sea la que se despeje por ejemplo en 2 tenemos Y más Z y en 3 también tenemos Y más Z si ese Y más Z lo podemos limitar superior e inferiormente entonces nos conviene despejar Y más Z de 2 tendríamos que Y más Z sería mayor que 3 4 menos X y de 3 ya tenemos que Y más Z es menor que X más 26 entonces podríamos tomar ya la bueno no es la variable sino aquí la expresión Y más Z limitada tanto inferiormente como superiormente pero si se dan cuenta está limitada inferiormente y superiormente por la misma variable eso de preferencia bien de modo que si tomamos los extremos si tomamos los extremos ahí está este 26 pasaría a restar el X a sumar y tendríamos entonces que 4 es menor que X ¿ya? pero recuerden que hemos usado estas dos desigualdades nada más ¿no? falta esto entonces tenemos que X es menor que 6 pero X es mayor que 4 como estamos hablando del número de goles tiene que ser un número entero así que la única opción que nos queda es que Carlos anotó 5 goles ahora la pregunta dice ¿cuánto suman los goles anotados por Ángel y Paco? ya pero sabemos que esos goles anotados por Ángel y Paco es justamente Y más Z si este 5 yo lo reemplazo por aquí y lo reemplazo por aquí tendría el límite de los valores que suman en total Ángel y Paco lo reemplazamos tendríamos entre 4 menos 5 por aquí y por lo que estamos 5 más 26 en este caso serían 29 y por este caso sería 31 entonces la única opción que nos queda es que Y más Z sea 30 porque recuerden que si X Y y Z son enteros entonces cualquier suma de ellos también debe ser enteros por lo tanto Y más Z sería 30 bien chicos a ver entonces como Y más Z era el número de goles en total que anotaron Paco y Luis la respuesta sería pues la alternativa Z juntos anotan 30 goles si no no hubiéramos encontrado ese valor esa expresión Y más Z que se repetía en las inequaciones y no encontrábamos otra ¿no? otra que pudiéramos despejar entonces lo que se recomienda es despejar una de las variables por ejemplo en este caso no me convendría no me convendría X por este dato sino me convendría despejar Y o Z e ir aplicando las otras las otras inequaciones que se pueden dar bien chicos hasta aquí hemos visto una primera parte en donde a ver hemos visto sistemas de inequaciones con una sola variable los cuales se resuelven cada uno por separado y luego se intersectan luego hemos visto aquí sistemas con dos variables o tres variables pero que tienen una característica en particular que sus valores son enteros entonces lo que hemos tratado de hacer en todos esos pasos es limitar esas variables tanto inferiormente como superiormente para poder resolverlos teniendo en cuenta que tomó valores enteros ¿no? ahora queda todavía pendiente un tipo más de sistema de inequaciones ¿qué pasa cuando tenemos que ya no son enteros? entonces ahí vamos a ver diferentes casos así que vamos a ver vamos con la siguiente parte la siguiente parte tiene que ver ya con el método gráfico para resolver algunos problemas por eso es que vamos a graficar la región determinada por esa ecuación existen varias formas de determinar eso pero la primera pues es delimitar que ese sistema corresponde a una región del plano que está delimitada por una recta ¿qué recta? la recta 8 igual a 4x menos 3y entonces 8 igual a 4x menos 3y es la recta que delimita la región entonces si ustedes grafican en el plano una recta van a encontrar que hay dos regiones que se forman ¿no? vamos a ir imaginando ahora lo vamos a ver en una gráfica y una de esas dos tiene que ser esta esta región entonces el paso número 1 sería que debemos graficar la recta que determina esa región o que limita esta región en este caso la recta sería 8 igual a 4x menos 3y ¿cómo la graficamos? tabulando entonces para eso vamos a comenzar se puede tabular cualquier valor se puede dar a x cualquier valor a y cualquier valor ¿ya? pero de preferencia nosotros consideramos las intersecciones con los ejes coordenados entonces para hallar esa intersección con esos coordenados vamos a reemplazar x por 0 y y por 0 ¿no? así entonces por ejemplo si yo reemplazo el x por 0 y voy a despejar el y me quedaría que y sería menos 8 tercios y si yo reemplazo y por 0 tendría que x vale 2 eso en la tabulación se ve de esta manera ¿no? si a x yo le doy el valor de 0 entonces el valor de y sería menos 8 tercios y si a y le doy el valor de 0 entonces x vale 2 es decir la recta pasa por el punto 0 menos 8 tercios y 2,0 si tuviera yo más rectas que graficar estos puntos que estoy considerando son muy importantes para tomar la referencia entonces tengo que ver qué puntos son los que voy a graficar como en este caso solamente son dos puntitos entonces podemos graficarlos muy relativamente que eso también lo vamos a ver ahora en la grafica entonces el paso número 2 sería justamente hacer esa gráfica ahora como yo veo aquí el valor de x es 0,2 o sea para los positivos en cambio el valor de y es negativo entonces por eso mi gráfica está orientada solamente al cuarto cuadrante por la naturaleza de los puntos que estoy tomando ojo bien entonces graficamos el punto 0 menos 8 tercios sería por acá más o menos y el punto 2,0 que sería más o menos por acá ahora debo indicar que estos ejes son independientes quiere decir que si para mí esto es 1 aquí es 1 aquí es 2 la misma distancia será 3 la misma distancia será 4 y así ahora pero este 1 si ustedes se dan cuenta que es este entonces usted puede decir profesora no hay una relación entre ellos no tiene por qué haberlo son independientes entonces la unidad aquí puede ser digamos ustedes que tienen cuadernos cuadriculados de repente aquí la unidad puede ser 2 cuadritos 3 cuadritos zk1 son totalmente independientes tanto el eje x como el eje y ya tenemos los dos puntos de paso trazamos la recta ya está entonces como ustedes pueden observar en esta gráfica hay dos regiones que están formando la que está por este lado y la que está por este lado la pregunta es ¿cuál será la región que estoy buscando yo? ¿sería la de acá o la de acá? bien existen más de dos formas por ejemplo si yo tomo como referencia x yo tomo como referencia x solamente veo acá x y la relación nada más yo interpreto esto a ver si fuese un intervalo en la recta numérica nada más yo iría a ver este e8 menor o igual que 4x ah ya entonces x puede ser mayor igual que una constante pero si yo lo grafico eso en una recta numérica estaría tomando lo que está a la derecha ¿no es cierto? si resolvamos esto sería dos sería tomando lo que está a la derecha de dos ¿no? y tomo como referencia x entonces en ese sentido a ver hacemos lo mismo ¿no? esta es mi recta ya no es solamente el x ¿no? mi recta entonces si yo lo interpreto de esta manera a la derecha de esta recta está esta parte eso quiere decir que esa sería la región que estoy buscando a la derecha y si fuese menor o menor o igual a la izquierda ¿no? a la izquierda ¿no? entonces repito si el x es mayor o igual que algo derecha de la región si es menor o igual o menor izquierda esa es la referencia de x recuerden que el eje x es aquí el horizontal por eso consideramos derecha y izquierda ahora si yo tomo como referencia el eje y miren aquí el eje y el eje y es este eje vertical entonces mi referencia será arriba o abajo ¿no? arriba o abajo ya pero también es la misma situación si y fuese mayor o igual que algo sería arriba y si fuese menor o igual que algo sería abajo pero ojo miren aquí aquí tengo 8 menor o igual y acá es menos 3y entonces si yo me dejo guiar con quien y es mayor o igual que algo sería arriba pero aquí está con signo negativo entonces lo que debo considerar es lo que está debajo por este lado debajo de la gráfica entonces en ambos casos como estamos viendo coincide que la región es esta ¿no? entonces son formas de referencia ¿no? son formas de referencia bien vamos a ver una tercera forma que es la que vamos a plasmar en esta en esta en esta en donde tiene que ver más o menos como los puntos críticos en las inequaciones el punto crítico delimitaba intervalos en este caso ya no es un punto crítico es una recta ¿no? es una recta que delimita ya no intervalos sino regiones en el plano entonces lo que nosotros decíamos más, menos, más bueno ya no lo podemos aplicar porque aquí ¿dónde ponemos el más? aquí o aquí difícil ¿no? entonces ¿cómo lo podemos resolver? bueno recuerden que cuando decíamos el método de los puntos críticos justamente la semana pasada ¿no? que decíamos a ver si repasamos un punto de ese de ese intervalo y verifica la ecuación entonces es parte de la solución ¿no? entonces vamos a hacer lo mismo acá tenemos que esta recta parte a este plano en dos partes por aquí por aquí por aquí ¿ya? entonces ¿qué dice ese criterio? debemos elegir un punto cualquier punto claramente visible en uno de los lados de la recta no puede ser un punto que esté en la recta ¿ya? por ejemplo uno que es fácil de ubicar es este puntito el origen que es 0,0 ¿ya? entonces ¿qué hacemos con ese punto? lo reemplazamos en la ecuación si cumple quiere decir que el punto está contenido en la región que estamos buscando o sea la región sería esta y si no cumple no está así que la región sería esta ¿bien? entonces vamos a determinar la región del plano haciendo lo siguiente vamos a reemplazar justamente un punto del plano puede ser cualquiera pero que no pertenezca a él y si debe ser un punto pues que nosotros claramente vemos dónde está ¿ya? porque si vamos a decir a ver ¿sabes? voy a tomar el 2 como menos 1 menos 1 a ver el 2 no el 2 sería muy fácil de repente el 1 menos 1 entonces yo no sé así simple vista no sé si el 1 como menos 1 está por acá o por acá no lo sé entonces es un punto que yo no puedo tomar de referencia porque no sé ni siquiera dónde está en cambio el 0,0 si es claro que está en este caso en esta región ¿no? ¿qué hacemos entonces con el 0,0? reemplazamos aquí reemplazamos aquí así ahora si la relación es verdadera quiere decir que ese 0,0 está en la región pero lo que vamos a ver aquí es que 8 es menor o igual que 0 y eso es falso entonces como no se cumple la relación a reemplazar el 0,0 este 0,0 no pertenece a la región que determina la inequación eso quiere decir que eso no es la región ¿quién es? listo entonces como les expuse tenemos tres sistemas de referencia para considerar ahora puede ser cualquier punto no siempre va a ser el 0,0 pero como para graficar nosotros justamente tomamos la tabulación de la intersección de los ejes coordenados el 0,0 por lo general queda bien determinado o sea se sabe bien dónde está pero también puede ser que no sea así entonces podrán reemplazar cualquier otro punto bien chicos en esta parte si nos tenemos que detener consulten pregunten porque con estas gráficas vamos a resolver toda la última parte ¿está todo claro entonces? a ver chicos Albert, Jesús Nicole, Salvador muy bien muy atentos con lo que vamos a resolver después a ver Jesús como te repito el 0,0 es porque aquí está mi recta aquí está mi recta y el 0,0 lo veo claramente por aquí pero también podría tomar por ejemplo el 1,0 o sea puedo tomar cualquier punto pero siempre y cuando ese punto yo sepa dónde está o sea en la mayoría de los textos de repente se dejan a ver el 0,0 porque es el que es más fácil de ubicar pero no es el único pueden tomar ustedes cualquier valor que no esté contenido en la recta muy bien a ver entonces pasemos al siguiente ejercicio dice Mirko va a sembrar en su jardín rosas si consideramos un sistema de coordenadas rectangulares xy y el suelo del terreno del jardín en donde sembrará rosas queda determinado por el sistema de inequaciones aquí tenemos nuestro sistema dos ecuaciones y bueno y esto vamos a verlo en la gráfica para que ustedes ya lo graben como como regiones que ya no tengan que tabular sino simplemente ubicarlos nada más dice donde una unidad de cada eje coordenado del plano cartesiano representa un metro determine el área en metros cuadrados donde Mirko sembró rosas bien entonces en este sistema vamos a considerar que este es uno ese es uno ese es dos vamos a considerar tres y por aquí cuatro de esta manera apareciendo las gráficas y también las tabulaciones para tres y cuatro no es necesario tabular vamos a ver que eso es bastante rápido así que no necesitamos tabular vienen a ser rectas verticales que limitan esta región y aquí rectas horizontales aquí si necesitamos tabular entonces recuerden que para tabular vamos a graficar la recta es decir la recta 8 igual 4x menos 3y y la otra recta sería 20 igual 4x menos 3y ok bien podemos tabular cualquier punto cualquier valor pero nosotros vamos a tomar algunos puntos por ejemplo por ejemplo si yo x le doy en la primera le doy 2ax aquí sería 8 así que el y tiene que ser 0 primer punto ahora si yo x le doy 5 ahora sería 20 20 20 menos 3y sería igual a 8 o sea que este vale 12 por lo tanto y vale 4 entonces repito como les digo puedo tabular cualquier punto en el ejemplo anterior tabulamos x 0 y y 0 pero en realidad podemos tabular cualquier punto bien ahora aquí si y vale 0 y vale 0 en la número 2 y vale 0 20 sería igual a 4x o sea que x vale 5 por lo tanto el punto es 5,0 y si x vale 8 8 por 4 es 22 tendría que restarle 12 para que me dé 20 por lo tanto llévale 4 entonces ya tenemos tenemos acá dos puntos de paso para cada una de las rectas que se generan aquí recuerden que esto es igual igual para graficar la recta entonces también recordemos que dos puntos determinan una recta entonces vamos ahora a la gráfica a ver primero vamos a graficar esta región ¿no? bueno primero la recta ¿no? 8 igual a 4x menos 3y entonces esa pasa por 2,0 y por 5,4 entonces tomamos 2,0 más o menos por aquí estaría el 5,4 ahí está pasa la recta por ahí ¿no? la segunda recta 5,0 8,4 el 5 estará por acá y el 8,4 estará por acá ahí está mi recta ahora hay un detalle más si ustedes observan por aquí y eso ya se veía venir 4x,4x,4x,3y,3y,3y estas son rectas paralelas 8 igual a 4x menos 3y 20 igual a 4x menos 3y son rectas paralelas entonces aquí son paralelas ¿no? bien ahora vamos a graficar la recta x igual a 2 que es una recta vertical esa es la recta x igual a 2 vamos a graficar la recta x igual a 8 que también es otra recta vertical la recta de 8 ahí estará x igual a 8 bien entonces esta desigualdad tendría que ser toda esta franja la franja que está por aquí todavía no hemos determinado cuál es la región 1 solamente hemos graficado la recta 1 que corresponde a 1 y la recta que corresponde a 2 ahora vamos a analizar a ver para esta recta para esta recta el 0,0 está de este lado ¿no? nada reemplacemos 0,0 0,0 8 menor o igual que 0 ¿se cumple? no ah ya quiere quiere sí esta es la recta entonces no es esta región sino es la que está por acá entonces mi grafica sería toda esta región que está por acá ahora aquí también tomamos el 0,0 pero si es 0,0 si cumple a ver el 0,0 está por acá esta es la recta entonces la región que estoy considerando está por acá recuerden que son intersecciones ¿no? entonces en intersecciones hasta el momento sería toda la franja comprendida por estas dos rectas paralelas ¿no? hasta el momento ahora me dicen que x está entre 2 y 8 entonces quiere decir que ya por aquí vamos limitando ¿no? vamos limitando por acá vamos limitando por acá sería solamente ya dentro de esta región dentro de esta región nada más hasta aquí ¿no? ya limitando bien falta estos dos de acá y mayor o igual que 0 y igual a 0 es el eje x ahí está y igual a 0 y igual a 4 será una recta horizontal a la altura del 4 ahí está y igual a 4 entonces ya se va limitando ¿no? ya si el centro de 0 y 4 entonces estará en esta franja así ¿no? de 0 a 4 será toda esta franja por aquí por aquí toda esta franja bien y ya va quedando mucho más claro mi conjunto mi conjunto sería esta parte de aquí y es un paralelogramo porque ya hemos indicado que estas dos como tienen la misma pendiente son paralelas y esta recta y igual a 0 y igual a 4 también son paralelas entonces se ha formado un paralelogramo bien entonces para este paralelogramo que nos están pidiendo esa sería la región donde se están sembrando sus rosas bien antes de continuar chicos hasta ahí ¿alguna pregunta? ¿son claros chicos entonces? ¿sí? bien entonces vamos reposando un poquito tenemos nuestro sistema de inequaciones hemos graficado la recta está por aquí en 1 considerando dos puntos de paso ahora si ustedes se dan cuenta yo deliberadamente he considerado los puntos 2, 0 y 5, 4 ¿no? pues miren 5, 4 está aquí paso por aquí paso por aquí ahí está 5, 0 está por aquí 8, 4 que está por aquí paso por esos dos puntos una vez que tengo todas las gráficas determino las regiones y acá ya pasamos a resolver el problema como les digo como pueden observar la gráfica corresponde a un paralelogramo no solamente es observar sino que se puede verificar puesto que la recta que corresponde a la región 1 es paralela a la recta que corresponde a la región 2 y las rectas y igual a 0 y y igual a 4 también son paralelas así que estamos hablando de un paralelogramo si queremos hallar el área de ese paralelogramo el área se calcula multiplicando la base por la altura entonces este paralelogramo su base viene a ser la que está ahí desde 2 hasta 5 entonces la longitud de la base sería pues 3 ¿ya? y la altura sería esta que se me dio por acá ¿no? y la altura la altura que sería desde 0 hasta 4 es decir su altura vale 4 metros por lo tanto el área de esa región sería 12 metros cuadrados y la respuesta sería la alternativa B bien entonces de esa manera es que se resuelve gráficamente bien lo que estamos viendo entonces es un problema en el que tenemos un sistema de inequaciones y necesitamos graficar para poder resolver a ver en qué casos debemos graficar por ejemplo aquí me están pidiendo el área también cuando me piden perímetro acá también se podría hallar por ejemplo el perímetro de la región ¿ya? también podemos graficar cuando necesitamos resolver un problema de programación lineal esa va a ser la última parte que vamos a ver entonces ya no podemos pues trabajar como en el caso anterior que los valores eran enteros porque aquí estamos hablando que las coordenadas son metros ¿no? y las longitudes se pueden pueden tomar valores decimales también ¿no? entonces ya no podemos considerar siempre que son enteros ¿no? bien vamos a ver entonces ahora la última parte de esta semana que se conoce como introducción a la programación lineal por el nombre ya deben suponer que tiene que ver algo con las inocuaciones lineales ¿no? entonces en la programación lineal tiene un objetivo ¿no? tiene un objetivo que es bajo ciertas condiciones o restricciones también se le llama nosotros vamos a tratar de optimizar una determinada función por ejemplo supongamos que ustedes tienen dos condiciones sobre el número de artículos que quieren vender de un producto A y otro de un producto B solamente lo podemos aplicar para dos ¿no? por lo menos el método que vamos a aplicar solamente es para dos entonces para esa cantidad de productos que ustedes van a ofrecer del tipo A del tipo B van a haber ciertas condiciones esas condiciones van a limitar un entorno y eso va a generar un sistema de inequaciones lineales en ese sistema de inequaciones lineales que se le va a llamar área o región factible se le llama esa región vamos a tratar de condicionar esta función que queremos optimizar ahora por ejemplo si estamos hablando de que queremos optimizar una función de costo lo ideal sería que el costo sea mínimo pero si lo que nosotros queremos optimizar es una función de ganancia utilidad necesitamos que sea máximo entonces optimizar no siempre va a ser tener lo máximo sino va a depender del tipo de función que nosotros estamos analizando para ver que es lo óptimo lo óptimo puede ser el máximo valor o también el mínimo valor ahora para resolver esos problemas en programación lineal justamente tenemos un teorema que trabaja en esas regiones que son cerradas acotadas convexas limitadas bueno en algunos casos ilimitadas vamos a ver en las que queremos optimizar no cualquier función una función lineal entonces lo que necesitamos es graficar y los pasos son los siguientes a ver lo primero es identificar las variables que tendrían que ser dos nada más por lo menos para lo que nosotros vamos a trabajar dos lo segundo es encontrar la función objetivo no siempre nos van a dar la función objetivo de manera explícita nosotros tenemos que interpretarla y representarla en función de esas variables tercero dice graficar la región factible la región que define el sistema de inequaciones y lo que nos interesa aquí es que los puntos los puntos de esa región factible bueno los vértices en realidad forman un recinto convexo acotado poligonal también puede ser no acotado y lo siguiente será encontrar el máximo o mínimo ya entonces esa es nuestra guía de programación lineal entonces para eso necesitamos tener bien claro la gráfica porque todo esto se hace de manera gráfica ahora ustedes que resuelven esos problemas por ejemplo en el examen de emisión creo que vino un problemita de programación lineal no tiene que ser perfecta la gráfica ¿no? pero sí bastante bastante cercana ¿no? como es un método gráfico requiere precisión requiere bastante precisión bien vamos a ver entonces un problemita para para cara de ese punto ¿no? a ver tenemos entonces ejemplo 4 y se determina el máximo valor de la función f de x coma y igual a 3x más 4y sujeto a las restricciones esa es la región factica ¿no? ahí son nuestras restricciones 3x más 2y menor igual a 12 3x más 2y mayor igual a 6 x mayor igual que 0 y mayor igual que 0 a eso se le llama función objetivo y debe ser lineal ¿no? hay un detalle más que tiene esa ese criterio de programación lineal ¿no? como está orientado normalmente a resolver problemas en los que x y y toman valores mayores o iguales que 0 entonces a eso se le llama condición de no negatividad y a veces es un dato implícito ¿no? pero por ejemplo si yo estoy hablando de dinero me conviene que esa cantidad de dinero sea positiva ¿no? si estoy hablando digamos de la cantidad de metros de un lote de terreno ¿no? dimensiones también tendría que ser mayor o igual a 0 ¿no? y estamos hablando de cantidad de artículos que se va a producir también tendría que ser mayor o igual que 0 ¿no? entonces estos datos debemos tenerlos en cuenta bien entonces para obtener ese máximo valor lo primero que tenemos que hacer es graficar esta región entonces la gráfica ya la hemos visto ¿no? tenemos que graficar la primera la segunda pero para esto en ese caso en ese problemita estas dos estas dos son paralelas así que ya queda una y la otra más o menos no sabemos qué orientación tiene ¿no? entonces vamos a proceder con la gráfica primero vamos a llamarle 1, 2, 3 y 4 ahora lo que vamos a hacer es hallar puntos de paso de cada una de las rectas la recta 3x más 2y igual a 12 cuando x vale 0 entonces y sería igual a 12 así que pasa por 0,6 la recta la misma recta ¿no? cuando y vale 0 cuando y vale 0 tendríamos que 3x igual a 12 por lo tanto x vale 4 entonces la primera recta pasa por esos 2.0,6 y 4,0 bueno en este capítulo podemos sumar cualquier otro valor como lo hicimos en el ejercicio anterior ¿no? a ver aquí si x vale 0 x vale 0 y vale 3 y si y vale 0 x vale 2 entonces sería 0,3 2,0 ya tenemos los puntos de paso recuerden que aquí la recta que determina es x igual a 0 que sería el eje y y acá y igual a 0 que es el eje x o sea ahí son los ejes coordenados ¿no? bien entonces si graficamos ahí tenemos nuestros ejes coordenados la forma en que tenemos esos ejes coordenados depende de los puntos de paso pues por ejemplo ustedes ven aquí que los valores de x todos son positivos los valores de y todos son todos positivos por eso es que graficamos en el primer cuadrado ¿no? y es más en los programas de programación lineal la gráfica es en el primer cuadrado bien ubicamos entonces los puntos 0,6 bueno en orden ¿no? 4,0 0,6 primero el eje x y luego el eje y trazamos la recta ahora aquí vamos a determinar cuál es la región y la vamos a abordar un ratito ¿ya? a ver por ese lado yo tomo el 0,0 reemplazo aquí cumple por lo tanto la región sería la que está por acá ¿bien? vamos a ver la otra gráfica la otra vez va a pasar por 0,3 y 2,0 entonces 2,0 por aquí y 0,3 por aquí bien ahora esa es la nueva recta la que pasa por acá ya tomemos también como referencia el 0,0 entonces hacemos 0 por aquí 0 por aquí pero 0 mayor o igual que 6 no, no cumple entonces quiere decir que este 0 no pertenece a la región que está determinando esta desigualdad esta es la recta de referencia ¿no? entonces si esta no es la región tiene que ser una región que está por acá como esos sistemas indican intersección entonces sería toda esta franja que está entre estas dos rectas paralelas seguiría en realidad esto ¿no? seguiría por acá por aquí bien nos falta x mayor o igual que 0 que sería esta mayor o igual que 0 que sería lo que está a la derecha y y mayor o igual que 0 que sería lo que está por arriba entonces ya se ha delimitado miren acá para el logramo ¿no? bueno trapecio trapecio la región sería justamente esa ahora ¿qué vértices tiene este trapecio? tenemos aquí el vértice 2,0 4,0 0,3 0,6 no hemos necesitado calcular ningún otro vértice pero vamos a ver que hay algunos problemas en que hay que hacerlo ¿no? bien entonces los vértices serían 2,0 4,0 0,3 0,0 ahora nuestra función recuerda que es esta de aquí ahí está 0,6 4,0 0,3 2,0 ¿qué hacemos con esos vértices? bueno el teorema dice lo siguiente el valor máximo o mínimo de la función objetivo se debe encontrar en uno de esos cuatro vértices eso es lo que dice el teorema para optimizar una función en una determinada región entonces ¿qué debemos hacer? debemos saber dónde esa función toma el máximo valor entonces vamos a evaluar justamente vamos a evaluar esta función en 0,6 lo vamos a evaluar en 4,0 en 0,3 y en 2,0 a ver por ejemplo en 0,6 reemplazamos pues aquí 0 aquí 6 y operando tendríamos que eso vale 24 en 4,4 en 4,0 en 4,0 si reemplazamos 4 aquí 0 sería 12 si reemplazamos en 0,3 entonces sería 12 también y si reemplazamos en 2,0 3 por 2 sería 6 bien ¿cómo sabemos dónde toma el máximo valor y dónde toma el mínimo valor? bueno es claro que de los resultados que hemos calculado el mayor es 24 ese sería el máximo y si quisiéramos hallar el mínimo el mínimo sería 6 entonces ¿qué encontramos? y se determine el máximo valor de la función ¿cuál sería el máximo valor de la función? sería 24 si me preguntan ¿y qué valores de x y hacen que sea máximo? allá cuando x vale 0 y vale 6 entonces de esa manera nosotros es que optimizamos la función evaluando en los vértices si queremos el máximo valor veremos cuál de ellos es el mayor si queremos el menor valor el mínimo valor veremos cuál es el mínimo valor bien chicos ¿hace ahí alguna consulta? todo bien a ver vamos por abajo a ver su ale no se mire salvador ¿qué dicen? ¿todo claro? ok muy bien entonces ahora sí podemos seguir y ver el ejercicio número 7 a ver pero ya está escribiendo Diego adelante Diego consulta bueno vamos entonces con el ejercicio número 7 a ver tenemos aquí que una vendedora ofrece a sus clientes dos tipos dos tipos de productos m y n sabe que su ganancia por la venta de cada producto del tipo n es de 5 soles por cada producto del tipo n es de 10 soles en una semana dispone de 90 productos en total o sea la suma de los productos sería 90 ¿no? ahora el dispone quiere decir que es como máximo ¿no? no puede ser más de 90 después dice y sabe que el número de productos n no excede al doble del número de productos m pregunta ¿cuántos tipos de ¿cuántos productos del tipo m debe vender para que su ganancia sea máxima? bien primero vamos a considerar que el número de productos m es x y el número de productos m es 10 si ustedes desean colocarle otro nombre no hay problema lo pueden hacer entonces según lo que nos dicen aquí a ver dice en una semana dispone de 90 productos en total quiere decir que x más y sería menor o igual a 90 ¿no? vamos a explicar de aquí a ver luego dice ¿no? y se sabe que el número de productos n el número de productos n recuerda que es y dice no excede al doble el número de productos m si no excede no es mayor así que sería menor o igual que el doble de los productos m que eran x ahora esos dos que estamos colocando al final que son las condiciones de no negatividad es porque estamos hablando del número de productos entonces no puede ser negativo pues ahora un producto como mínimo cero ¿no? pero no podemos considerar negativos así que de ahí es que obtenemos que x es mayor o igual a cero y y también debe ser mayor o igual a cero la función de ganancia en este caso si te conviene en ganancia ajá en la que me dice se sabe que su ganancia por la venta de cada producto del tipo m es 5 soles y por cada producto m es 10 soles así que sería 5x más 10y esta sería la ganancia que como pueden ver es genial entonces yo tengo aquí un sistema de inequaciones que va a definir una versión factible y tenemos aquí la función objetivo la que hay que maximizar la ganancia entonces lo que hay que hacer es graficar esto a ver vamos con los gráficos para graficar esto tendríamos que tener puntos de paso por ejemplo si x vale 0 y vale 90 si y vale 0 x vale 90 o sea sería el par 90-0 0-90 aquí podemos tomar 0-0 pero hay que tomar algún otro valor porque si tomamos x 0 y vale 0 y si tenemos y 0 x vale 0 por eso es que les decía podemos reemplazar cualquier otro valor no necesariamente va a ser siempre 0 para x y 0 para y este es un un caso bastante claro para ver esa situación bien entonces veamos nuestro gráfico y bueno como estamos indicando la condición no de actividad en día que estamos graficando en el primer cuadrante a ver graficamos entonces 90-0 0-90 ahí está ahí sería la primera región pero ojo analicemos a ver si yo tomo el 0-0 el 0-0 a reemplazar cumple entonces quiere decir que la región sería la que está por este lado porque ya cumple ahora graficamos esta que está por aquí entonces para eso vamos a tomar pasada por 0-0 vamos a tomar una intersección de esta recta con esta a ver si yo fuese 2x si yo fuese 2x entonces aquí yo reemplazo 2x y x serían 3x 3x igual a 90 x vale 30 si x vale 30 entonces x vale 60 es el puntito que está por acá es el puntito que está por acá sería 30-60 ahí está la recta y igual a 2x antes de continuar a ver ¿qué región sería la que debo considerar aquí? por eso les decía no necesariamente va a ser el 0-0 pero tiene que reemplazar cualquier valor cualquier valor que esté de uno de los lados de esa recta por ejemplo aquí está la recta miren aquí está la recta entonces yo debo elegir un punto que para mí esté claro en una de las dos regiones aquí está la recta tenemos la región que está por acá aquí está la recta tenemos la región que está por acá entonces podríamos reemplazar por ejemplo el 90,0 entonces x vale 90 y vale 0 si se cumple así que efectivamente la región será la que está por este lado ¿no? y mira hasta el momento tenemos la parte de acá la parte de acá ahora los límites x es mayor o igual a 0 y dice entonces tomaremos todo lo que está por ese lado ¿qué es mayor o igual que 0? con mayor razón ¿no? lo que está por arriba entonces lo que me está quedando delimitado sería ese tremulito ya sabemos que ese puntito es 30,60 ¿cómo lo obtuvimos? bueno resolviendo el sistema el sistema de ecuaciones que se genera con estas dos regiones resolviendo x más y igual a 90 y igual a 2x resolviendo este sistema es que encontramos el punto 30,60 bien ya tenemos entonces aquí la región que estábamos buscando ahora los vértices serían 0,0 90,0 y 30,60 entonces el el último paso que debemos trabajar sería evaluar en esos puntos la función 5x más 10y entonces si reemplazamos el 90,0 acá sería ¿no? 5 por 90 más 10 por 0 5 por 90 más 10 por 0 sería 450 entonces f en este vértice me da 450 a ver ahora volvemos en 0,0 bueno 0,0 aquí sería 0,0 me sale 0 ahora volvemos en 30,60 pues si volvamos en 30,60 por 30 sería 150 por 60 sería 600 600 más 150 sería 750 ahora entre 450 0 y 750 el máximo valor es 750 por lo tanto para que me dé esta máxima ganancia ¿en qué punto he evaluado yo? en 30,60 pero ¿qué significa 30,60? quiere decir 30 productos del tipo M y 60 productos del tipo M ¿cuál era la pregunta? dice ¿cuántos productos del tipo M debe vender para que su ganancia sea máxima? ¿cuántos del tipo M debe vender? 30 ¿cuántos del tipo M debe vender? 60 por lo tanto el valor que me están pidiendo que es X sería 30 así que la respuesta sería la alternativa A respuesta alternativa A ¿cuántos del tipo M les voy a dejar un minutito para que puedan tomar nota revisen y cualquier observación la escriban por el chat muy bien Gabriela para poner la recta Y igual a 2X yo puedo tener dos referencias los puntos de paso uno uno clarísimo es cuando yo doy cero aquí que vale cero aquí ¿no? entonces los puntos de paso serían uno de ellos cero coma cero ahora el otro podría ser cualquiera ¿no? el otro podría ser cualquiera por ejemplo si yo a X le doy 20 ¿no? si X vale 20 entonces reemplazando en esa ecuación tendría que Y vale 40 ¿ya? ahora en nuestro caso ¿qué hemos hecho? bueno hemos aprovechado una situación en realidad ¿no? como yo ya tengo otra recta de referencia y eso también debemos hacerlo muy a menudo podemos ver un punto de paso que sea común a las dos entonces ¿qué es lo que hicimos? resolvimos el siguiente sistema Y igual a 2X X más Y igual a 90 hemos resuelto este sistema ¿no? hemos resuelto este sistema ya en el chat están anotando esos datos entonces y resolvimos desde el sistema pues el valor de Y que sería 2X lo vamos a reemplazar aquí 2X 2X más X sería 3X 3X igual a 90 entonces X sería 30 ¿ok? sale 30 ahora puedo reemplazar en cualquiera de los dos si yo reemplazo aquí X 30 entonces tiene que ser 60 para que la suma 90 si yo reemplazo aquí 30 por 2X 60 y vale 90 y vale 60 ¿no? entonces en cualquiera de las dos ecuaciones que tú reemplaces te debe salir el resultado ahora esa es una recta por ejemplo que siempre lleva confusión porque estamos acostumbrados a tabular cuando X vale 0 y luego cuando Y vale 0 ¿no? como lo hemos hecho en los ejercicios en los anteriores pero en realidad podemos tabular en cualquier valor podemos tabular en cualquier valor que nos convenga también ¿no? a ver vamos a a ver sí listo al igual que también para determinar la región ¿no? por ejemplo en los ejemplos anteriores hemos reemplazado el valor de 0,0 para ver cuál es la región pero para esta recta ya no me sirve ¿por qué no me sirve? porque 0,0 está en esta recta entonces el criterio dice que yo debo reemplazar un punto cualquiera que esté en una de las regiones que está determinando esta recta no puedo incluir los puntos de esta recta por esa razón yo tomé el 90,0 podrían haber tomado ustedes también el 0,90 si yo reemplazo para esta recta para esta desigualdad 0,90 entonces aquí sería 0 y aquí sería 90 lo cual es falso quiere decir que este punto no corresponde a la región que determina esta recta si esta no es la región entonces tiene que ser este x ¿ya? pero repito ustedes pueden tabular con cualquier valor ¿no? con cualquier valor obviamente debemos buscar uno adecuado ¿no? porque por ejemplo aquí no me conviene reemplazar por ejemplo x por 1 porque imagínense graficar si acá hay 90 ¿dónde coloco el 1? por acá 1,2 ¿dónde? por aquí no se ve no se aprecia podría reemplazar 30, 40, 50 también como tabulación ¿ok? bien entonces es muy importante que ustedes determinen esta región porque ustedes si se dan cuenta aquí se están formando en realidad varias regiones ¿no? porque también está este triangulito ¿por qué no? entonces este triangulito bueno porque si ustedes toman un punto aquí no va a cumplir todas las restricciones cumple esta cumple esta pero no cumple una de las dos no cumple esta ¿no? aquí también se está formando una región abierta miren por aquí todo está de acá entonces ¿por qué necesariamente este triangulito? porque justamente estamos viendo la intersección de todas las regiones que nos están dando ¿ok? bien entonces esta gráfica es muy importante para la programación lineal por lo menos lo que nosotros estamos viendo ¿no? pasamos entonces a la exposición número 8 ahora dice una familia solo consume pan y queso diariamente en el desayuno un kilogramo de pan contiene 2000 calorías y 50 gramos de proteína y un kilogramo de queso contiene 4000 calorías y 200 gramos de proteína la familia requiere consumir por lo menos 6000 calorías y 200 gramos de proteína consumiendo solamente pan y queso para el desayuno en un día se quiere lograr eso si el kilogramo de pan y queso cuestan 6 y 21 soles respectivamente ¿qué cantidad de pan y queso debe comprar la familia diariamente para satisfacer los requerimientos de su desayuno por día gastando la menor cantidad de dinero a ver veamos claramente tenemos aquí dos dos variables que es el número de kilogramos de pan y el número de kilogramos de queso le vamos a llamar x el número de kilogramos de pan y le vamos a llamar y al número de kilogramos de queso entonces en base a eso vamos a plantear este sistema pero mucho ojo que aquí hay 4000 6000 entonces lo conveniente es que el sistema se grafique ya estando simplificado para evitar complicaciones o sea que vamos a simplificar el sistema pero originalmente como sería dice un kilogramo de pan o sea tenemos x kilogramos y se contiene 2000 calorías y 50 gramos de proteínas a ver entonces como son x kilogramos de pan entonces sería 2000 por x calorías y aquí 50 gramos de proteínas 50 por x proteínas entonces ahí tenemos 2000 x calorías 50 x proteínas y un kilogramo de queso contiene 4000 calorías y 200 gramos de proteínas ya pero el queso es y entonces sería 4000 y calorías y 200 y proteínas gramos de proteínas ahora si yo sumo lo que son las calorías tendría entonces 2000 x más 4000 y entonces me daría el número total de calorías mientras que 50 x más 200 y haría el número total de proteínas gramos de proteínas la familia requiere consumir por lo menos 6000 calorías quiere decir que 2000 x más 4000 y debe ser mayor o igual que 6000 ahí estamos comparando las calorías y las proteínas que son 50 x más 200 y dice debe consumir 200 gramos de proteínas por lo menos entonces 50 x más 200 y debería ser mayor o igual que 200 y justamente me aclara que solamente es consumiendo pan y queso no va a consumir otra cosa entonces eso me quedaría así siempre al final agregamos el 3 y 4 que son las condiciones de no negatividad porque estamos hablando del número de kilogramos en este caso de pan y de queso pero como ustedes pueden ver la primera inequación podemos quitarle los 3 ceros y mitad mitad y mitad todavía en la segunda le podemos quitar un 0 un 0 un 0 y sacar quinta de modo que el sistema se transforma en esto más chiquito más fácil de graficar mucho más cómodo ¿verdad? bien entonces vamos a graficar cada una de esas rectas que se genera ¿no? x más 2y igual a 3 x más 4y igual a 4 a ver ¿qué punto de paso tendríamos por aquí? a ver x más 2y igual a 3 por ejemplo si x vale 0 y vale 3 medios ¿no? x vale 0 y vale 3 medios sería 0, 3 medios si y vale 0 x vale 3 aquí si x vale 0 y vale 1 y si y vale 0 x vale 4 entonces esos puntitos los vamos graficando primero era 0, 3 medios y el otro punto era 3, 0 ¿no? 3, 0 0, 3 medios esta sería la recta que va a eliminar ahora nosotros necesitamos verificar esta relación tomamos el 0, 0 ya 0, 0 lo reemplazamos aquí 0, 0, 0 mayor o igual que 3 no por lo tanto esa no es la región esa sería la región ¿cuál es? es la de acá ya listo aquí aquí x si y vale 0 y vale 1 y y vale 0 x vale 4 sería 4, 0 y 1, 0 ¿no? 0, 1 0, 1 ahí está ahí está nuestra otra recta ¿no? x más 4y igual a 4 entonces nuevamente ¿qué región es la que corresponde? a ver la región que corresponde sería ver si yo reemplazo nuevamente a ver esta es la recta ¿no? el 0, 0 a ver 0, 0 no cumple 0 mayor o igual que 4 no cumple entonces también será la región que está por este lado como estamos viendo la intersección faltaría solamente ver estas condiciones de la negatividad el x mayor o igual que 0 ah por cierto aquí nosotros hemos hallado intersección con los ejes coordenados pero también podemos hallar este punto ¿cómo? a ver por ejemplo aquí restamos desde abajo hacia arriba o aquí no esta menos esta x x se va 4y menos y sería 2y 4 menos 3 1 entonces 2y igual a 1 entonces y vale 1 medio y y vale 1 medio aquí tendríamos 1 y x vale 2 así que este par es la intersección de esas dos rectas x más 2y igual a 3 x más 4y igual a 4 ¿sí? la región recuerda que era lo que estaba por acá ahora sí x mayor o igual que 0 a la derecha y mayor o igual que 0 hacia arriba entonces que quede en toda la intersección miren en esta era lo que está por acá en esta lo que está por acá x mayor o igual que 0 para este lado ¿no? que es x todo lo que está por acá y mayor o igual que 0 todo lo que está por acá así que mi región sería esta los vértices serían 4 0 2 1 medio 0 3 medios son los vértices que vamos a reemplazar ahora por aquí ¿por qué la función es 6x más 21y? porque dice cada el kilogramo de pan y queso cuestan 6 21 soles ya pan 6x queso 21y ahí está bien entonces en esta función de costo vamos a reemplazar los pares 4,0 2 1 medio 0 3 medios reemplazamos 0 3 medios a ver aquí este 0 21 por 3 serían 63 entre 2 31,5 ¿no? va al primer valor a ver si reemplazamos en 4,0 aquí sería 6 por 4 24 acá sería 0 ¿no? si reemplazamos en 2 y medio aquí sería 6 por 2 12 y 21 entre 2 sería 10,5 ¿no? más 12 serían 22,5 entre 31,5 24 y 22,5 el menor es 22,5 pero eso ¿qué quiere decir? que deben ser 2 kilogramos de pan y medio kilogramos de queso ¿qué? la respuesta sería la alternativa bien chicos un minutito para poner la encuesta por favor ya saben que A es excelente B bueno B regular B malo Y deficiente ahí les dejo el ejercicio mientras les voy a colocar también las claves en el chat claves y ejercicios propuestos bien chicos ahí está el ejercicio número 8 para que tomen nota nuevamente y conmigo sería hasta la próxima a menos que haya alguna consulta adicional no ok muchas gracias y chicos entonces hasta la próxima clase a menos que tengan alguna duda pero ya estoy pidiendo ok listo muy bien hasta la próxima clase hasta luego chau chau